hola a todos y bienvenidos a extra news y las notas de última hora nos llegan con huawei quienes nuevamente retrasan el lanzamiento del mate x te contamos que huawei se adelanta el sistema de control por gestos en el aire a google pixel 4 y finalizamos extra news con que el fold de samsung y el mate x de huawei no son los únicos móviles plegables de este 12.019 bienvenidos hola a todos y bienvenidos a extra news el espacio donde traemos toda la información en materia tecnológica y si es la primera vez que se hace nuestro canal que esperas para suscribirte y activar la campanita de notificaciones arranquemos con nuestra primera nota y es que pues huawei se vio obligado a retrasar nuevamente el lanzamiento de su teléfono plegable ya que no estará listo para el mes de septiembre como lo habían anunciado como lo pudimos a conocer en unas noticias anteriores que se había visto a richard yu quien es el presidente de división móviles con un mate x diferente al que se había presentado inicialmente y es que un equipo de ingenieros ha llevado a cabo unos cambios como lo es la sustitución perdón del panel trasero de acero inoxidable por uno de aluminio pues lo cual habría reducido alrededor de 20 gramos de peso pero infortunadamente el aluminio no es un material tan resistente por lo que el cambio fue desechado bueno pues hasta el momento huawei no ha ofrecido detalles concretos de por qué ha sido el retraso de la llegada del huawei mate x aunque huawei pues ha sugerido que el sucesor del mate x llegaría el próximo año quiere decir que habríamos veremos otro dispositivo plegable que reemplazaría al mate x bueno en una versión superior y que una particularidad de él es la inclusión de más pantallas por el momento pues debemos esperar a que surjan más rumores o que huawei se pronuncie al respecto así que estaremos atentos para cuando se tenga información por lo que no te puedes pegar de orientador móvil y continuamos con extra news y la nota sigue con huawei luego de haber presentado su propio sistema operativo y la presentación del emio y 10 pues huawei silenciosamente ha querido mostrar una nueva tecnología que pretende habilitar un control por gestos en el aire en los nuevos smartphones que pretendería sacar en el próximo año algo muy similar que es que había anunciado google para sus pixel 4 y es que gracias a unos vídeos se puede observar a la persona manejando el móvil desde el aire a través de gestos por ejemplo como la reproducción de multimedia donde baja y sube volumen y cambia de canción con tan solo gestos en el aire según información se indica que huawei permite detectar movimientos milimétricos con una alta precisión sin necesidad de recurrir a una tecnología como soli que requiere de cierto espacio para poder integrar los distintos sensores y el radar que permite capturar los movimientos en otros vídeos se puede ver otras funciones como la capacidad de silenciar la alarma pasando la mano por encima del móvil aunque google ya confirmó esta característica para sus google pixel pues huawei no lo ha hecho si estará esta función en sus nuevos móviles bueno un apartado muy interesante pero por el momento pues debemos esperar a que huawei anuncie estas funciones en sus nuevos smartphone por lo que estaremos atentos a lo que acontezca de aquí en adelante si saldrá estas nuevas funciones con el nuevo sistema operativo que lo dieron como nombre Harmony o Harmony OS así que estaremos muy atentos a lo que acontezca con huawei aquí en orientador móvil y finalizamos extra news con que el Galaxy Fold de Samsung y el Mate X de huawei no serían los únicos móviles plegables de este 12019 Oppo será otra marca en mostrar un móvil plegable que se desconoce pues la fecha de lanzamiento y por lo que se ve en la imagen su prototipo se asemeja mucho al Mate X de huawei Motorola Rars un dispositivo que fue noticia cuando se supo que sacarían una versión mejorada de este icónico teléfono y Dan Derry vicepresidente de productos de Motorola ha asegurado que no pretenden llegar más tarde que los rivales recordemos que septiembre es la fecha marcada por Samsung también había sido la de huawei pero como lo dimos a conocer en la nota anterior esta fecha queda aplazada otro móvil plegable que podemos ver finalizando este 2019 es el Dragon Jeans de TLC un smartphone donde la pantalla se doblaría hacia el interior y algo muy particular es que esta marca quiere que sus terminales no supere los mil dólares bastante interesante ¿no? así que está esperando a ver qué pasa con la competencia y a ver si ellos pueden sacar una versión algo similar a la competencia pero con un precio bastante reducido y el último en la lista es Xiaomi con el Mi Flex un dispositivo que al parecer sólo contará con una cámara que podrá ser utilizada como trasera o delantera con sólo plegar el dispositivo así que sólo queda esperar a ver cuál de todos se materializa por lo pronto el primero que veremos es el Galaxy Fold de Samsung el cual pues ya tiene fecha estimada de salida al mercado bueno esperemos a ver qué pasa ¿no? así que estén muy atentos a Orientador Móvil bien estas fueron nuestras notas extras de Orientador Móvil gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo en nuestro próximo Extra News chau 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 chau